Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Agua la Costa, la naturaleza te la recomienda, yerba mate selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días, Coarco, Inspección Técnica Vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imás, desde 1907, siempre la primera óptica del país. Bienvenidos a Paraguay Productivo. Hoy en el programa vamos a analizar el trabajo que se realiza en este establecimiento de Sencoprot, que es justamente la central de las tres cooperativas del Chaco Central paraguayo, la cooperativa Chortizer, la cooperativa Farenheim y la cooperativa Neuland, que juntos tienen un proyecto con el tema de curtiembre de sus respectivos frigoríficos, lo hacen en trabajo conjunto. Pero también hoy vamos a conocer este establecimiento, que tiene el nombre de Estancia 19, así se la conocía, que es un emprendimiento conjunto bajo el amparo de esta empresa, Sencoprot. Y aquí en este lugar especialmente se da un lugar de capacitación para los jóvenes que aquí, cerca de la Estancia, en Loma Plata, se capacitan en la Escuela Profesional de Oficios y aquí tienen la posibilidad de practicar. Es la cuestión que tiene que ver con la ganadería aquí en el Chaco Central paraguayo. Acompáñenos en esta programación de Paraguay Productivo, desde Estancia 19, a pasitos del aeropuerto de Loma Plata, para todos ustedes. Acompáñenos en esta programación de Paraguay Productivo, desde Estancia 19, a la La Estancia anteriormente pertenecía al señor Peter Erickson, era el dueño de la Estancia. la oferta vino a través de que el centro de formación profesional estaba buscando más tierras para sus alumnos para hacer las prácticas durante la formación el centro de formación profesional está en Loma Plata, pertenece a las tres colonias y el señor Peter Erickson con la visión de que los alumnos puedan hacer sus prácticas acá en el futuro ofertaba esa tierra, ese terreno al centro de formación profesional luego las tres cooperativas se pusieron de acuerdo y consiguieron, concretaron la compra el año pasado bueno, cuando concretamente, el año pasado se entregó esa tierra en septiembre estamos apenas un año acá trabajando y desde aquel entonces funciona acá bajo la administración de la CENCOPROD este terreno pero con el propósito que sea para los alumnos del centro de formación profesional para que puedan hacer sus prácticas acá en la estancia CENCOPROD es una central de cooperativas de producción de las tres cooperativas acá en el Chaco Central cooperativa Chortiser, cooperativa Ferenheim y cooperativa Neuland la CENCOPROD en un principio empezaba con la cutiembre, ahora también es grasería y harina y actualmente también le pertenece a esta ciudad bueno, es un tema nuevo pero cuando vienen los estudiantes o cuando uno se va a visitar la escuela están muy entusiasmados, los alumnos quieren hacer las prácticas, están con ganas de trabajar acá en la estancia sea con el ganado, sea en las pasturas, el mantenimiento de las pasturas, lo que sea creo que es positivo la reacción de los alumnos y tanto también de los profesores la principal carrera, o sea los alumnos de la carrera que más vienen acá en la estancia son del BTA, o sea el bachillerato técnico agropecuario pero también vinieron alumnos del TA que es el técnico agropecuario y también si de repente hacemos reparación de los implementos agrícolas también entran ahí los mecánicos bueno, tenemos un coordinador de prácticas, que es el profesor Manfred Klieger que también es profesor ahí en el BTA él con el coordinador del BTA, de acuerdo al horario de los alumnos coordina las prácticas acá en la estancia tenemos normalmente el día martes que más vienen los alumnos pero también puede caer en otro día dependiendo un poco del horario de los alumnos y también durante las vacaciones donde sí o sí se quedan alumnos de guardia sea para el tambo que funciona ahí en Loma Plata entonces aprovechando ahí se les lleva a los alumnos también para hacer sus prácticas durante las vacaciones acá la estancia tiene una extensión de 1.342 hectáreas actualmente estamos en el rubro de ganadería pasamos un poquito más de 800 animales acá en la estancia para este verano ya estamos preparando las tierras, las parcelas para la agricultura entonces vamos a empezar con ese rubro también acá en la estancia eso todavía no se definió bien pero se está hablando de sésamo, maní la idea es un poco, y eso se habló la vez pasada en una reunión que durante esa formación de tres años que tienen los alumnos para que tengan la posibilidad de conocer las culturas principales que tenemos acá en el Chaco o sea que vamos a hacer una rotación acá de los cultivos también el sordo porque tenemos el tambo también y si sobra vamos a hacer las reservas acá para la estancia también la estancia en la ganadería hacemos acá el ciclo completo esto es criar y criar el engorde de los animales acá en la estancia sí así mismo, son toros que son para engorde y van para la venta para faena en frigorífico esto ustedes adquirieron o crecieron acá una buena parte es lo que compramos de terceros y una parte también es lo que estaba acá en el establecimiento lo que se compró del señor Peter Erickson sí justamente tenemos una buena reserva de fardos la pastura estaba bajando y para aprovechar los fardos que tenemos estamos entregándole algo de fardo también a esos animales ¿los fardos son producción de acá? los fardos son producción de acá justamente ya había todavía fardos antes del que hizo el señor Peter Erickson y nosotros este año pudimos hacer una buena cosecha de fardos también los toros ahora estos sí van a ir a la venta pero a partir de ahora acá en el establecimiento ya los terneros al nacer se hace la castración o sea que a partir de ahora estamos procurando el macho como tener como novillo para el engorde es un grupo de vacas que estaba acá en el establecimiento que se compró del señor Peter Erickson actualmente la cría es de toros Ereford y toros Santa así que estamos haciendo el cruzamiento más comercial acá ya pero las vacas son principalmente de la raza Brahma de la raza Brahma sangre Brahma, cebuina la idea es justamente el cruzamiento comercial tener una base yo diría cebuina que es acá en el chaco nuestra base cruzamos y con eso hacer ahí los diferentes cruzamientos y nosotros acá en el establecimiento trabajamos en toros con la raza Brahma Santa Gertrudis y Ereford en la última palpación estaba en un 80% tenemos que procurar mejorar un poquito ese índice las últimas van a parir acá en noviembre después ya va a terminar la época de aparición y mantenemos los toros en el grupo hasta el fin de enero, febrero para que sea el para terminar el ciclo del servicio también lo traemos agua de la costa es agua mineral natural de Paraguay un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida agua de la costa la naturaleza te la recomienda a celeste le gusta selecta en el este también se deleita selecta le iba de gusta su selecta con gusto y a gusto su selecta compuesta cuando está despierta a la elige selecta para este la selecta es la predilecta celestino si estea con selecta sea la de siempre o sea la compuesta sea la que sea pero que sea celena la que sea la que sea la que sea ¡Date el gusto! Lácteos, los colonos Una fresca tentación para el verano Por su delicia natural Lácteos, los colonos ¡Qué gusto! Una buena compañía Bahía, energía para crecer Desarrolla el futuro Contagia ritmo Genera acción Bahía, inspira alegría Innovación, tecnología Y marca la diferencia Grupo Bahía Energía y corazón Aquí en la estancia 19 de Sencoprot Una de las características es que se le da mucho espacio al algarrobo Que es un árbol típico chaqueño, especialmente en algunas regiones Pero en esta estancia de manera puntual estamos viendo en los diferentes piquetes una buena presencia de este árbol que da sombra Pero sobre todas las cosas en esta temporada del año aquí estamos observando ya precisamente las frutas que son características Y son un alimento con rico contenido en proteínas que gustan los animales vacunos como también los animales silvestres que abundan en el Chaco paraguayo todavía gracias a Dios y este es uno es una de sus principales fuentes de subsistencia Donde estamos acá es otro grupo de vacas con su cría también en servicio de otra vez la misma cosa que allá La aparición va a terminar acá en noviembre también, fines de noviembre y están con todas esas vacas para la cría Es un lote de vacas cruza, nosotros llamamos acá, o sea que hay de todo un poco como sería Acá tenemos torogramas justamente para conseguir un poquito una base cebuina y después hacer las diferentes cruzas como correa Como trabajamos acá los empleados, o sea los estancieros recorren Los grupos controlan si hay ternero nuevo, si es que encuentran un ternero nuevo, le hacen la sanitación a este ternero y observan también a la vaca si está todo tranquilo O si hay una vaca por ejemplo pariéndose, se está observando si todo corre bien Si, bueno, se trabajó acá en el establecimiento, los animales tenían caravana e identificación Si el ternero tiene caravana significa que ya la sanitación se hizo al ternero después de la aparición El garrapata es el mayor desafío que tenemos acá Mantener los animales limpios de las garrapatas es un desafío y por eso también al hacer los recorridos, los controles se tiene que observar eso siempre también Por ahora víbora Puede ser que uno o dos fueron casos de eso Puma, un ternero lo que sospechamos que podía ser pero también no sabemos bien si fue el puma o un perro ajeno Si, esos son caballos acá, cría de las yeguas que teníamos acá en la estancia Y uno es un caballo de trabajo que se usa acá Todo el trabajo a campo se hace a caballo Si, los trabajos a campo se hacen a caballo, tenemos dos estancieros acá que recorren día por día acá el ganado a caballo Justamente ese año pudimos hacer 900 fardos acá en la estancia que guardamos acá abajo de este techo como una reserva forajera para la estancia para el ganado Bueno, bajo techo tenés la ventaja de que está en un lugar seco donde no pasa la lluvia encima Y puede guardarse por más tiempo Si, puedes guardar por años, algunos años el fardo Ahora justamente estamos entregando los fardos más viejos digamos para hacer, si de repente hacemos nuevos fardos para poder guardar los nuevos fardos bajo techo otra vez Tenemos acá tajamares con tanques australianos Después se distribuye el agua mediante cañería por la gravedad a las diferentes digamos que son las piletas que cada piquete tiene donde los animales se van para tomar el agua Que eso se hace a través de caños y del sistema de gravedad Así mismo, el tanque australiano se bombea el agua desde el tajamar al tanque australiano ¿Con molino de viento? Tenemos las dos cosas acá, con molino de viento y también tenemos motor porque tenemos energía eléctrica acá que pasa por los tajamares Entonces tenemos esas dos formas, molino de viento y la bomba de agua Y a través del tanque por un área de cañería llega hasta las piletas en los diferentes parcelas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda A Celeste le gusta, Selecta en el Este también se deleita, Selecta No le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta Cuando está despierta, a la erige Selecta Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino si estea con Selecta Sea la de siempre o sea la compuesta Sea la que sea, pero que sea selecta Date el gusto Lácteos Los Colonos Una fresca tentación para el verano Por su delicia natural Lácteos Los Colonos ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas De importación y exportación vía terrestre y fluvial Para ello dispone de la mejor infraestructura portuaria Ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roca Alonso Garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro Lo estamos esperando En Ruta Villeta al Verde, kilómetro 4,5 Y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roca Alonso Esas son vaquillas que nosotros seleccionamos del grupo de las vaquillas de Carimbo 4 Y ahora juntamos con todas esas vaquillas desde el mes de agosto ¿Son primerizas? Son primerizas ¿Primera vez que entran en el servicio? Primera vez que entran en el servicio y es justamente para reposición de las vacas secas que vendimos Esas vaquillas están con toro Erefort y toro Santa Gertruli Todas esas vaquillas son ya del establecimiento de acá, producción de acá, cría de acá Pero se nota que tienen una muy buena carcasa Sí, lindas vaquillas son vaquillas que seleccionamos, que elegimos para tener acá como vaca Después de quitar los toros, sacar los toros, apartar los toros, terminar el servicio Se espera uno, dos, tres meses y de ahí se hace la palpación de las vacas para identificar las preñadas y las secas ¿Y las secas son vendidas? Las secas son apartadas, como es la idea acá del establecimiento es que sea para los alumnos Entonces no es como se hace normalmente en un establecimiento, se engorda y se vende Sino esas vacas se usan también, las vacas secas, la vaca vacía Se usa por ejemplo para los cursos de inseminación artificial que se hace con los alumnos del centro de formación profesional Pero sí, después se engorda y se vende Este es un grupo de vacas que tiene mucha sangre europea Una buena partida es que tiene sangre flecfi Que juntamos también ahora con toro brahman para conseguir un cruza híbrido para el cruzamiento comercial Vale decir que actualmente tenemos alrededor de 300 vientres en servicio Sí, o sea en los desmamantes ahora cortamos las puntas del cuerno para que no sea tan molesto Y también un poco por la óptica Tenemos que mencionar también que tuvimos un muy buen año Digamos un invierno bastante agradable, húmedo Y por eso también la buena condición corporal de los animales Por lo menos un año y algo, desde que compraron las 5 Pro Estuve trabajando con el señor Gunner Dersen de Filadelfia ¿Pero siempre en ganadería? Siempre en ganadería, y estuve luego con un capatá, casi 12 años estuve Muy bien, decime, ¿cómo ves acá el trato con los animales? ¿Te gusta este trabajo? Muy bien, me gusta, me gusta mucho Se ve que están muy tranquilos los ganados ¿Así es? Fruto de helo Fruto de helo ¿Te gusta? No hay que inquietarlo mucho al ganado No, 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 no falta Yo siempre estuve allá cuando mi patrón empezó Allá estuve luego cuando me engordes Entonces bien tranquilos nomás manteníamos ¿Y hacer recorrida todos los días? Decime un poco cómo es tu trabajo No, un día venimos acá y otro día vamos allá Y siempre juntamos así en grupo Para revisar Para revisar, controlar y dejamos ahí Cuando se quiere ellos se van Cuando se quieren ir ¿Hay suficiente pastura? Tenemos suficiente Y después ya le metió un fardo también ahora Ah, y ahora empezamos con el fardo Y después que No, está queriendo llover bien Pero todavía no Está bien Esos son desmamantes de este año Carimbo 5 Machos Y como vemos, como observamos Ya son todos novillos Y justamente lo que expliqué A la mañana ya cuando vimos allá El grupo de los toros Que van para engordes Acá ya tenemos los machos Pero novillos que son para engordes Y después ventas para faenas Sí, normalmente Lo que nosotros como manejamos acá Tratamos a los animales Que van para engordes Darles la mejor pastura Porque este es al final El efectivo para la estancia Entonces para que terminen Lo más rápido posible Pero sí Sin grandes suplementaciones Es a pastura natural Algo de suplementación De un sal mineral Pero nada de De suplemento balanceado En especial Bueno, el frigorífico Como está El tepado hoy en día En macho A partir de 220 kilogramos Al gancho El precio más alto Sí, entonces Sí o sí Tienes que Tener un novillo Digamos 400 en pie para arriba Depende un poco De cómo estaba ahora Estábamos buscando En guardar bien 470 Hasta 500 kilos Terminar el novillo O el toro Para vender al frigorífico Aclaramos que estos son Todos producción propia No fueron comprados De mamá Esos son todos Producción propia Acá el establecimiento De las vacas Que hoy Estuvimos Cría de las vacas Que hoy Estábamos observando Ellos están haciendo El trabajo de limpieza A mano Como decimos Están recorriendo Los piquetes Y cortando Las malezas Esos son los famosos Contratistas Contratistas Sí ¿Cómo se hace? ¿Se contrata por hectárea? Se contrata En este caso Por ejemplo Ahora estamos trabajando Por hectárea Y hacen el corte de las malezas Y le aplican un herbicida Un herbicida Para que no vuelva Así mismo Hacen el corte Y se aplica un herbicida Así mismo Ahora estamos entrando Acercándonos A la parte de la reserva Que es acá De la estancia Tenemos un camino Interno Interno acá Para recorrer Para mostrar la reserva Hay tajamar Ahí al borde De la reserva El camino En un principio Se hizo Antes El señor Dirksen Tenía su Su careta Convoy Que estaba Y estaba haciendo La recorrida Acá Por eso Están esos caminos Chicos Acá En el bosque Acá tenemos Un tajamar Limpiamos Un poquito El parque Estamos También Si gente De repente Quiere venir A visitar Pasear Un día Acá ¿Hay pescado? Hay No tanto Por lo menos La gente Que pasó Por acá Por ahora No sacó Tanto Uno o dos De ahí Sí Lo que sacó Por acá Acá Tenemos Una parte Donde limpiamos Un poquito Acá Al borde Del tajamar Para que Gente Pueda Para hacer Camping Para hacer Camping O los alumnos Hacen acá Sus noches Sociales Acá Un lindo lugar Para hacer Camping Para hacer Alguna Serenata Alguna jornada Así Así Y vinimos acá Al centro De la ciudad De Loma Plata De este distrito Justamente Aquí está El centro De formación Profesional De las colonias Menonitas Del Chaco Que entre Las tres Colonias Tienen Sencoprot Que es el Frigorífico El tratamiento De los cueros Y de la grasa Justamente De los tres Frigoríficos De las respectivas Colonias Pero también De la estancia 19 Aquí En las afueras De Loma Plata Los estudiantes De este centro De formación Profesional Tienen Esta estancia Flamante En la cual Pueden hacer Sus pasantías Sus prácticas Todas las semanas Y de tal manera Formarse No solamente En lo teórico Aquí en la institución Sino también En el tambo Que tienen Y en esta estancia La forma práctica Próximamente Vamos a tener También un contenido Específico De lo que es El centro De formación Profesional Que es un modelo Para nuestro país En la generación De profesionales De mandos medios De técnicos De altísima calificación En mecánica En carpintería Y también En la cuestión Técnico agraria Para el futuro De nuestra república Muchas gracias Por acompañarnos Hasta la próxima edición De Paraguay Productivo Paraguay Productivo Fue una presentación de Agua a la costa La naturaleza Te la recomienda Yerba mate selecta Si de hierba se trata Que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto Puede dar 10.000 kilómetros De garantía Con los auspicios De Puerto Seguro Cuando usted Piensa en comercio exterior Elija Puerto Seguro Lácteos los colonos Y lo bueno De todos los días Coarco Inspección técnica vehicular Con el apoyo de Óptica Garrón De Estela Y Miguel Acosta Y más Desde 1907 Siempre la primera óptica Del país Son profesional Luego las tres cooperativas Se pusieron de acuerdo Y consiguieron Concretaron la compra El año pasado Bueno Cuando concretamente El año pasado Se entregó Esa tierra En septiembre Estamos apenas Un año acá Trabajamos Y desde aquel Entonces Funciona acá Bajo la administración De la Senco Pro Este terreno Pero con el propósito Que sea para Para los alumnos Del centro de formación Profesional Para que puedan hacer Sus prácticas Acá en la estancia ¿Qué es la Senco Pro? Senco Pro es una central De cooperativas De producción De las tres cooperativas Acá en el Chaco Central Cooperativa Chortizer Cooperativa Ferenheim Y Cooperativa Neuland La Senco Pro En un principio La estancia Anteriormente Pertenecía Al señor Peter Erickson Era el dueño De la estancia La oferta Vino a través De que el centro De formación Profesional Estaba buscando Más tierras Para sus alumnos Para hacer Las prácticas Durante la formación El centro De formación Profesional De esta En Loma Plata Pertenece A las tres Colonias Y El señor Peter Erickson Con la visión De que los alumnos Puedan hacer Sus prácticas Acá en el futuro Ofertaba Esa tierra Ese terreno Al centro De formación Paraguay productivo Es una realización De aventuras Del Paraguay Presentado por Agua la costa La naturaleza Te la recomienda Yerba mate selecta Si de hierba Se trata Que sea selecta Motos Taiga Solo una buena moto Puede dar 10.000 kilómetros De garantía Con los auspicios De Puerto Seguro Cuando usted Pince en comercio exterior Elija Puerto Seguro Lácteos los colonos Y lo bueno De todos los días Coarco Inspección técnica vehicular Con el apoyo de Óptica Garrón De Estela Y Miguel Acosta Imás Desde 1907 Siempre La primera óptica Del país Un lugar de capacitación Para los jóvenes Que aquí Cerca de la estancia En Loma Plata Se capacitan En la escuela Profesional De oficios Y aquí Tienen la posibilidad De practicar Es la cuestión Que tiene que ver Con la ganadería Aquí en el Chaco Central Paraguayo Acompáñenos En esta programación De Paraguay Productivo Desde Estancia 19 A pasitos Del aeropuerto De Loma Plata Para todos ustedes De Loma Plata De Loma Plata De Loma Plata Bienvenidos a Paraguay Productivo Bienvenidos a Paraguay Productivo Hoy en el programa Vamos a analizar El trabajo que se realiza En este establecimiento De Sencoprot Que es justamente La central De las tres cooperativas Del Chaco Central Paraguayo La cooperativa